Ahora, sana Pero como extraño, como extraño Esa mujer, que un día se robó mi corazón Por eso me mentirizé, porque no puedo ocultar La pena que llevo dentro de mí Salud para la gente de Coyique, cabrones La gente de Coyique Pero como extraño, esa mujer Que un día se robó mi corazón Salud para la gente de Coyique, cabrones La gente de las 50 La gente de Mancoica La gente de los Radicales La gente de la Independencia La gente de los Radicales, muchachos La gente de la Armada Pero como extraño, como extraño Esa mujer, que un día se robó mi corazón Por eso me mentirizé, porque no puedo ocultar La pena que llevo dentro de mí Y solo quiero, y solo quiero Y solo quiero recorrerte con cariño Porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo olvidarte mi amor Y solo quiero, y solo quiero Y solo quiero recorrerte con cariño Porque no puedo, porque no puedo Porque no puedo olvidarte mi amor Y solo quiero recorrido Ey! Richard! Richard! Yateke y Ariane! Yatekei andate! Yatekei andate! Yatekei andate! Yatekei andate! Yatekei andate! Yatekei andatekei andatekes! Ahí está la gente de la perecera, la gente de la gente de la noche, muchachos, ah La gente de las 50 La gente de Rigosa te alumina Esa gente bonita, de Rigosa te alumina Más querida ya Gente de Planeta Sufro al saber que no me quieres Que si te pena decirme que te vas No olvides que yo ya me congrabas yo Y que nunca yo te olvidaré Quisiera volver a comenzar Sentir de nuevo ese placer De tenerte en mis brazos y sientas por mí Lo que sentiste cuando te conocí ¡Ay! Siento que mi vida va a acabar Me quiere emborrachar para olvidar La pena que llevo muy dentro de mí Y que solo me hace llorar ¡Ay! ¡Feliz de Planeta, Wendy! ¡La gente de Rico, Huascarán! ¡La gente de Rima! ¡La gente de Rima, Grone, ah! ¡La gente de Enrique, Mía, Grone! ¡La gente de Rico, Sopartiste, Borre! ¡Buenas, Malán! ¡Y con Párez, Malán! ¡Malán, Malán! ¡Wendy, Feliz de Planeta! ¡Angelito! ¡Feliz de Planeta! ¡Hoy se la quiera besar! ¡Besan en ella! ¡Anita y Graciela! ¿Con quién estará? ¿En dónde estará? ¡Puchi! ¡Hoy se la quiera besar! ¡Piénsate en ella! ¡Pensando a quién le hará! ¡Sus bestas y caricias! Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa sin su amor Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa sin su amor Hoy se lo quiero besar, pensando en ella, pensando en quién dará sus besos y caricias Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa sin su amor Desde que se fue ella, su recuerdo me mata, ya mi vida no importa sin su amor Como ella me dejó, como ella me dejó, seguiré siempre solo esperando su amor Como ella me dejó, como ella me dejó, seguiré siempre solo esperando su amor Mayune Kuchiski Ángel y su amor, Dayan Yo te guía El amor de toda su vida, Dayan Buena Ángel Buena cumpleaños Con el boquichú en el cielo Salud, salud Con el boquichú Repelito Oye, Dani Dani Ah, qué bonito señores Celebramos